hola amigos de youtube correales saludos a todos hoy les traigo un nuevo tutorial amigos el día de hoy vamos a ver cómo firmar un archivo pdf sin escanear ni imprimir vamos a ver cómo firmar y que nuestra firma nos salga nítida sin fondos y sin manchas amigos este procedimiento lo vamos a realizar desde el celular de repente a ti te envían un archivo de pdf y necesitas firmar entonces desde su celular tú lo puedes hacer sin necesidad de estar descargando en la computadora pero también si el archivo te han mandado a tu correo y tú lo quieres abrir en tu computadora el archivo pdf también vas a poder firmar desde tu computadora vamos a ver cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para que la firma no salga nítida sin manchas y sin un fondo lo vamos a hacer primero desde nuestro celular lo primero que tenemos que hacer es vamos a descargar una aplicación en este caso lo que es adobe capture esta es una aplicación para que tu firma te salga nítida sin manchas y sin fondo de amigos vamos a instalar esta aplicación ahí está instalándose simplemente nos queda esperar que finalice este procedimiento amigos no se olviden de suscribirse a mi canal denle click me gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos vídeos hay que esperar que finalice la instalación de este programa que es muy bueno para hacer firmas y que salga sin manchas y sin fondo una vez que tenemos descargado e instalado la aplicación lo vamos a abrir amigos acá les recomiendo que ustedes inicien sesión ya sea con su cuenta de google o se registren lo que es en el adobe capture yo voy a iniciar sesión por medio de google ya luego le va a pedir lo que es el usuario yo selecciono el usuario mi usuario en este caso esto es para que cuando ustedes hacen una firma por ejemplo ahorita vamos a firmar acá en él le damos clic en permitir ya cuando nosotros firmamos por ejemplo en el celular y en nuestra computadora también queremos firmar un archivo de pdf ya esté agregado la firma porque está vinculado con nuestra cuenta de google ahora vamos a firmar en un papel en blanco que sea lo más limpio posible por ejemplo acá tenemos una firma lo vamos a presionar pero antes en la parte inferior hay una opción que dice formas ahí debe estar mostrado y lo presionamos como tomando una foto ya está ya tenemos acá nuestra firma en la parte inferior izquierda ven con un icono de un borrador presionan sobre ese icono eso es para borrar las manchas de repente el papel donde ustedes han firmado tiene bastantes manchas entonces con este borrador ustedes pueden ir borrando todas las manchas que tiene esta firma para aumentar el zoom para de repente una manchita y bueno que no lo podemos ver fácilmente con los dos dedos con la yema de los dos dedos lo presionamos y aumentamos como un zoom por ejemplo acá ustedes pueden ver una manchita ahí está borramos y también lo borramos ya está nuevamente lo hacemos más pequeño ya una vez que ya hemos borrado todas las manchas que tiene esta firma le pulsamos en la parte superior derecha un check si queremos recortar acá lo recortamos ahí está nuestra firma y le damos clic en suavizar una vez que ya tenemos la firma vamos a tomarle una captura ya está una vez que hemos realizado nuestra firma ya le hemos hecho una captura vamos a cerrar esta aplicación ahora vamos a abrir el adobe acrobat acá está simplemente lo instalan en play store se van a play store y acá escriben adobe acrobat acrobat bueno me sale actualizar le voy a dar en actualizar mío ya está instalado a usted le va a salir instalar esta es la versión solamente para visualizar archivos pdf no es la versión pro pero si ustedes tienen la posibilidad pueden comprar también una versión pro que tiene mucho más ventajas que nos permite también editar archivos pdf y otras opciones que tiene exportar exportar a otros formatos entre otras opciones así que si ustedes simplemente quieren firmar o leer un archivo pdf simplemente se instalan esta aplicación de adobe acrobat que se actualice y luego lo vamos a iniciar el programa ya está lo abrimos amigos una vez que hemos instalado la aplicación antes de ello nos vamos a galería y vamos a abrir nuestra firma que hemos capturado y lo vamos a editar o sea lo vamos a recortar recortar y le damos clic en la espita para guardar los cambios guardar ya tenemos recortado nuestra firma ahora sí nuevamente nos vamos a al programa y acá vamos a abrir un archivo por ejemplo este que dice manual triaje y tenemos acá un documento un archivo en pdf por ejemplo queremos firmar en la página 4 ya nos vamos al icono para decir un lápiz que está en la parte inferior derecha y nos vamos donde dice rellenar y firmar en la parte inferior derecha este icono como una mano alzada un lápiz presionamos y nos vamos donde dice crear firma ahora acá nos pide seleccionar la firma podemos firmar con mano alzada o sea simplemente ahí firmando como si fuera un lapicero o seleccionamos imagen y lo que nos interesa a nosotros porque ya tenemos la firma seleccionamos la firma y ya se muestra acá y le damos clic en hecho nuevamente le damos clic en hecho ahora simplemente tenemos que pulsar donde queremos colocar nuestra firma ahí está como pueden observar la firma no tiene fondo ya ustedes lo pueden colocar en cualquier posición si quieren más pequeño simplemente lo reducen ya y lo mueven una vez que ya tenemos la firma colocada correctamente sobre este documento pulsamos sobre el icono que está en la parte superior derecha ya tenemos nuestra firma agregada pulsamos atrás si volvemos a abrir ese archivo ese mismo archivo como pueden observar la firma ya está colocada sobre este archivo de pdf bueno amigos de esa manera nosotros podemos firmar archivos pdf simplemente agregando por medio de este procedimiento ahora si de repente más adelante me llega otro documento y quiero firmar la firma que nosotros acabamos de agregar en este momento siempre va a estar presente por ejemplo vamos a abrir un archivo acá vamos a ver este archivo ya tenemos acá si queremos firmar editar rellenar y firmar firmar seleccionamos la firma y lo colocamos un segundo más pequeño y le damos clic en el check que está en la parte superior y ya tenemos agregado la firma de esa manera amigos podemos firmar un archivo pdf desde nuestro celular de una forma fácil y rápida ahora como lo podemos hacer en nuestra computadora para hacerlo en nuestra computadora vamos a instalar también el programa de adobe acrobat reader si ustedes no tienen lo que es les voy a dejar lo que es en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo ya a ver un ejemplo tenemos acá un archivo por ejemplo este archivo de bienvenida lo vamos a abrir y tenemos acá el archivo de bienvenida de adobe acrobat ahora yo quiero firmar acá en la parte inferior nos vamos a firmar rellenar y firmar firmar como pueden observar amigos acá ya tenemos la firma la firma que hemos agregado desde el celular o sea porque se muestra acá esta firma porque yo he agregado mi cuenta o sea mi correo de google lo he anexado al adobe acrobat o sea a cualquier lugar que voy e inicio sesión y se va a mostrar la firma que acabo de crear o las firmas que agrego al programa de adobe simplemente hago un clic y ya tengo la firma esto lo puedo aumentar lo puedo centrar de esa manera amigos yo puedo firmar de una forma fácil y rápida ya sea desde mi celular o desde mi computadora una vez que ya tenemos firmado el documento nos vamos a archivo lo podemos guardar como para guardarlo en otra ubicación por ejemplo elegir otra carpeta lo vamos a guardar en el escritorio le damos clic en guardar ustedes ya pueden cerrar como les decía anteriormente este programa tampoco es la versión pro es la versión solamente para visualizar archivos pero también tiene la opción para firmar acá este es el archivo que firmamos hace unos segundos acá está como pueden observar amigos ya se ha agregado la firma en el programa de adobe acrobat cualquier archivo de pdf ustedes pueden firmar de una forma fácil y rápida bueno amigos eso fue todo el tutorial de hoy si les gustó el video denle clic me gusta y no se olviden de suscribirse a mi canal hasta pronto y cuídense mucho no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse